¡Suscríbete al canal! Y lo vi en pleno mediodía, en las doce y media. ¿Durante cuánto tiempo lo viste? Y lo habré visto una cuestión de dos minutos, tres minutos, se aparió a nuestro avión y vino muy lentamente, se detuvo, no se cayó, hizo un ángulo de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Y yo hice quizá, giré la cabeza e hice la pregunta que a lo mejor salvó mi vida. Porque digo, ¿esto qué es, Capitán Alexis de Nogáez? Y él me dijo, eso es un plato volador. Yo en el 59, nada que ver con esto, simple profesor de historia, con estudios de psicología, antropología. ¿Y el aviador que tenía visto algún otro que correspondió? Sí, sí, ellos. Quizá los aviadores, tanto militares, comerciales, los radaristas, fueron los primeros que me impulsaron a esta realidad, porque eso fue, yo volví después con ese avión militar, a la séptima brigada aérea de Morón, y otro hombre muy importante de la Fuerza Aérea, el Capitán Corradetti, me regaló el primer libro, que era escrito en el año 1952, mirá cuántos años hace, por un mayor de la Marina de Guerra Norteamericana, el mayor Donald Kenhoff, que esto con los años yo lo conocí, y se jugó por esa problemática, un libro que mira lo que son las cosas de la vida, The Flying Sons from Space, Los platos voladores son extraterrestres, 1952, y tú sabes que lo publicó la Fuerza Aérea Argentina, y sabes quién fue el editor de ese, el Comodoro Guiraldes, el hijo de don Ricardo Guiraldes, al quien tengo un profundo respeto, y fue editado como un libro científico, y pocos años después, estando en Santiago de Chile, lo vi, me acuerdo, en la Alameda de Santiago de Chile, el mismo libro como libro de ciencia ficción.